Conmigo, el gobernador de los gobernadores. Quien vive con el cruz, con plazas, con los gobernadores. Aquí está. ¡Viva el PIN! ¡Viva el PIN! Me resulta muy honroso cumplir la encomienda del PRIismo veracruzano para preguntarle a la compañera Elizabeth Morales García y a Alfredo Gerrari Savera si protestan cumplir y hacer cumplir los documentos básicos que rigen al partido revolucionario institucional desempeñando el cargo de presidenta y secretario general para el que han sido electos y sirvarán con patriotismo, responsabilidad, honradez y eficacia contribuyendo a la unidad y al fortalecimiento del PRIismo veracruzano sujetos a que el partido y especialmente los militantes se los demanden o se los reconozcan ¡Felicidades! Gracias. ¡Muy buenas noches! Saludo con un gran aspecto y reconocimiento al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, el doctor César Camacho Quiroz. Este es el momento de trabajar unidos por Veracruz y por México. Como decía Luis Donaldo Colosio, todo el PRI, en todo momento y en todo lugar. Así sí garantizamos trabajo con resultados. Querido PRI, querido Veracruz, querido México, querido México, querido México. Muchas gracias. Muchas gracias, amigas, amigos, compañeros todos. ¡Es un verdadero privilegio! Es un gusto estar en Veracruz, lugar prodigioso que es Caranga, es Arpa y es Son. Que ocho presidentes de la República, ocho, hayan sido veracruzanos, como Sebastián Largo de Tejada, Miguel Alemán Valdez y Adolfo Ruiz Cortínez. Aquí hay una estirpe política, gente no solo bien nacida, sino bien formada, en la sensibilidad que da el trato cotidiano y en saber cuál es la satisfacción del deber cumplido. Por eso me da mucho gusto acompañar a quien se ha ganado a pulso la condición de líder de los veracruzanos. No porque esto sea exactamente una posición privilegiada, porque es el primero en asumir una responsabilidad pública. Y así como lo ofreció Veracruz, vamos para adelante, hoy nos demuestra con los hechos que las cosas, que las cosas están bien hechas. Por eso su partido se enorgullece de saber muerte en la coa. ¡Amen! 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 Por eso me da mucho gusto que Javier Duarte de Ochoa reivindique sus derechos políticos. Cuando protestó como gobernador del Estado, se comprometió a ser imparcial, y lo es, porque gobierna con la ley en la mano. Pero esto no es misera obstáculo para que ejerza a plenitud sus derechos políticos y nos dé a sus compañeros de partido el enorme orgullo de decir, Javier Duarte de Ochoa es un prista, es uno de los nuestros. ¡Amen! 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 ¡ En esta mayoría de los municipios tenemos holgada diferencia en el Congreso del Estado. Y de una vez, de una vez que se oiga fuerte, vamos, vamos en el 2015 por los 21 distritos electorales federales. Por eso estamos muy satisfechos de ser testigos cercanos a la dirigencia nacional del PRI, de estar hombro con hombro con ustedes y poder ver cómo se desborda el entusiasmo en Jalapa por ver que una persona que ha surgido de sus entrañas, que es, como dijera Colosio, expresión de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, que ustedes le dieron la oportunidad de representarlos en la Cámara de Diputados I y enseguida llevarla a la alcaldía de este gran municipio, capital del Estado de Veracruz, comunicadora de oficio, pero política de vocación. Fortaleció, y les conto a ustedes más que a mí, fortaleció el turismo y rescató los espacios públicos para que nos puedan gozar todos los veracruzanos y los habitantes de Jalapa. Por eso merece ser la gran presidenta del Comité Directivo Estatal. Un abrazo, Elizabeth Morales. ¡El Isabel! ¡El Isabel! ¡El Isabel! ¡El Isabel! ¡El Isabel! ¡El Isabel! Enrique Peña Nieto tuvo capacidad para concertar y organizar. Por eso nunca serán muchas las veces que los priistas y todos los mexicanos reconozcamos el trabajo de nuestros senadores, de nuestros diputados, de los diputados locales, que hemos hecho un frente común para que las reformas vayan del texto a los hechos, de las proyecciones económicas a la microeconomía, de los bolsillos de las familias. ¡Vamos este año por la legislación secundaria para demostrar que sí se puede cuando hay un mandatario que tiene la fuerza, que tiene la convicción y que tiene el patriotismo suficiente! ¡Vamos con Enrique Peña Nieto! Ahora mismo en La Voz, en uno de los foros de política y economía más importantes y más prestigiados del mundo, Enrique Peña Nieto no sólo ha atraído los reflectores, sino ha sido suficientemente escuchable porque ha dicho cuáles son las reformas no que queremos, que necesitábamos, sino que ya logramos. ¿Y cuáles son los pasos siguientes? Vamos a recuperar cabalmente la paz, como lo dijo ahora mismo Enrique Peña, y vamos a hacer que el crecimiento económico se convierta en más y mejores empleos, en oportunidades educativas para los jóvenes, en pocas palabras, en elevar la calidad de vida de las personas. A nosotros, a los políticos a quienes nos depositan confianza, no podemos hacer otra cosa sino devolverla, convertirla en resultados. Por eso, ustedes, nosotros, todos, veracruzanos, mexicanos, vamos apretando el paso, vamos cerrando vidas en torno del primer mandatario del país para que México, para que México recupere el papel protagónico que nunca debió perder. 2014 será el preludio del triunfo si somos capaces de organizarnos bien, si somos capaces de demostrar que vamos de los dichos a los techos, si logramos la capacidad de convocatoria para que México siga en movimiento. El año próximo, 2015, es un año políticamente vital. Nueve gubernaturas, 17 congresos locales y ayuntamientos, y muy importantemente, 500 nuevos diputados de la Cámara del Congreso de la Unión. Y vamos a hacerlo, coordinados, coordinados por Elizabeth y por Alfredo, con todos ustedes empujando fuerte, exigiendo y colaborando, participando con el corazón en la mano, con una diligencia de puertas abiertas, con un gobierno sensible y cumplidor, pero sobre todo con una militancia enorgulletadora. Así, claro que vamos a ganar y vamos a hacerlo para que desde aquí le mandemos, para que desde Veracruz mandemos un mensaje al resto del país. Veracruz es verdad, eres tierra de paz y de amor, como lo dice su himno. ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva México! Saludo a un amigo y a un aliado de los Veracruz fans, al doctor César Camacho Piroz, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucional Institucional. Hoy, jueves 23 de enero de 2014, siendo las 8 de la noche, con 30 minutos, declarar formalmente clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucional Institucional. ¡Que sea origen de Veracruz! ¡Que sea origen de Veracruz! ¡Muchas felicidades!